Y a través de un trabajo conjunto, los municipios de Ancud y Puerto Varas entregarán en definitiva sus ayudas a la región de Atacama, puntualmente a la comuna de Alto del Carmen, a través de un convoy terrestre que partirá desde la comuna Lacustre. Así se indicó durante la mañana de este lunes en Ancud, cuando se completó la ayuda solidaria que los habitantes de esta comuna entregaron en el marco de la campaña solidaria que en los pasados días, organizadas desde el municipio local, sumó la adhesión solidaria de numerosas familias, además de instituciones de esta comuna, quienes de forma desinteresada se hicieron presente en esta acción solidaria. Inicialmente hubiésemos querido que lo hiciéramos a través del ejército, pero la ONEMI determinó que hasta el día viernes solamente se recibían los aportes y nosotros no podíamos dejar el fin de semana sin poder recibir las donaciones que venían de distintas organizaciones y distintos sectores. Así que asumimos el compromiso con la municipalidad de Puerto Varas de llevarlo en forma directa. Así que Puerto Varas se pone con los camiones desde Puerto Varas a Alto del Carmen y nosotros llevamos ahora las cosas desde Chiloé hacia Puerto Varas. Muy contento con la campaña, contento que la gente se haya sumado, que la organización, yo quiero agradecer a la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales, a los scouts, a empresas privadas que también colaboraron en forma anónima en esta campaña, en fin, bueno, a toda la gente, a los medios de comunicación que también hicieron posible difundir este tipo de actividad. Así que muy contento que la comuna de Ancú se haya solidizado con Alto del Carmen. La ayuda en la comuna de Ancú se recolectó por más de una semana y significó el esfuerzo de muchas personas y organizaciones, reuniendo alimentos, artículos de aseo y principalmente agua envasada. Cada caja además se fue con el afiche de la acción solidaria concretada en esta comuna para que la gente de Alto del Carmen sepa desde dónde precisamente se originó este aporte solidario. Gracias.